Muy, pero muy, pero muy buenas noches a todos y todas. Gracias, enormes, enormes gracias. La verdad que me han llenado el corazón. No solamente por la presencia de ustedes hoy aquí, sino por los mensajes de aliento y de apoyo que he recibido desde el primer día que Diego anunció mi candidatura. Que Diego tuvo la generosidad después de muchas charlas, de muchos consensos, de una decisión que tenía tomada desde hace ya muchos meses y a pesar de que intentamos convencerlo de que podía repetir una gestión más, porque además se lo merece, porque además se lo ha ganado, se decidió, bueno, ¿por qué no? Él dijo, hasta aquí llegué, fue mi gran desafío poder haber entregado todo el amor que tenía para darle a mi pueblo, luchando y caminando para lograr que mi localidad llegue a ser municipio. Y creo que lo entendimos. Entendimos las palabras de un hombre que le llevó 16 años, 16 años de gestión poder ver florecer a su pequeña localidad. Y lo entendí porque también soy de una localidad pequeña. Lo entendí porque soy de la ciudad de Alcaraz, que a la cual tengo acá gente que me está acompañando, gente de mi familia que les doy mis enormes gracias, porque no saben lo que significa para mí que hoy ellos puedan estar aquí acompañándome. Como les decía, esta decisión que Diego tomó fue entendida por todo el grupo, pero por sobre todas las cosas fue avalada por quienes lo acompañaron en estos cuatro años de gobierno, como Mariana, a la cabeza de un consejo deliberante, con todo lo que eso significó para esta localidad. Ustedes saben que estos cuatro años había que poner en marcha todo el andamiaje administrativo de un municipio. Y para poder ponerlo en marcha teníamos que salir nada más y nada menos que a elaborar ordenanzas acordes a las necesidades del Poder Ejecutivo para poder llevar adelante los cambios y las transformaciones de nuestra localidad. Y allí estuvimos, estuvimos de la mano de Mariana con el equipo de concejales del bloque, todos trabajando de manera mancomunada. Logramos muchos consensos, logramos que más del 90% de las ordenanzas salieran por unanimidad. Y pusimos a andar este municipio. Pero entendemos que tenemos que seguir adelante. Y más allá de que el bastón de Mariscal se nos haya pasado a nosotros y quizás yo tenga que llevar adelante los destinos a la cabeza, entiendo que tengo el respaldo de todo un equipo que se ha formado, que ha padecido 12 años, y nada menos, recién lo decía Yamil, el 12 años como Junta de Gobierno, donde, aunque lo digamos muchas veces en tono de risa, se administraba nada más y nada menos que pobreza. Porque ustedes saben que las juntas de gobierno no cuentan con coparticipación. que todo lo que se pudiera hacer en una localidad como la nuestra había que salir a gestionarla. Y por eso apelo a la memoria de ustedes. Y por eso les pido que, por favor, mantengamos la memoria activa. Y por eso les pido que, por favor, no nos olvidemos de lo que era el pingo hace 16 años atrás. El pingo era un paraje. La gente pasaba por la ruta y ni siquiera podía identificar que aquí hubiera un pueblo. El pingo, o mejor dicho, la política en el pingo estaba circunscripta a dos o tres familias y nada más. No había apertura, no había escucha, no había diálogo con el resto de la comunidad. Es eso lo que Diego y el puñado de gente que lo acompañó en aquel 2007 vinieron a romper. Había que poner un pueblo de pie. Había que ponerlo a andar. Había que visibilizarlo. Ese es el trabajo que llevaron adelante tanto Diego como el puñado de personas que confiaron en él en aquella oportunidad. Y después nos fuimos sumando. Y la verdad que a mí me llena el corazón poder ver aquí a tantos jóvenes arengando con sus bombos y con sus cánticos. Me llena el corazón poder salir a pegar un cartel y tener 35 o 40 personas detrás porque han entendido de qué se trata la política. La política es una herramienta de transformación. Y la política es una herramienta de transformación para hacer cosas buenas. Son los políticos los que a veces utilizan a la política para hacer cosas malas o para beneficiarse personalmente, individualmente. No es el caso de este equipo de trabajo que hace 16 años que trabaja para beneficiar a toda la comunidad. La transformación está de la puerta de este salón hacia afuera. Ustedes lo pueden ver, lo pueden palpar, lo pueden disfrutar. Me siento con una enorme responsabilidad. Con una enorme responsabilidad porque aunque, como decía Diego, son muchos los kilómetros, las horas que hemos dedicado a este gran proyecto. Son muchos los kilómetros que hemos hecho en busca de golpear esas puertas que nos permitan traer las obras que tanto necesitamos. Fueron muchas las discusiones con muchos políticos que no entendían que las localidades como la nuestra necesitan las mismas atenciones y las mismas oportunidades que las localidades grandes. Y sin embargo, no nos tembló el pulso. Pasamos muchas gestiones de gobierno. Pasamos la gestión más nefasta que podríamos haber pasado con el gobierno de Macri que nos hizo caer una política tan importante dentro de la localidad como la política de la vivienda. Que nos hizo caer obras fundamentales de infraestructura. Y sin embargo, seguimos adelante. Seguimos peleando por traer mayores y mejores recursos a la localidad. Y por sobre todas las cosas, logramos ese gran objetivo que tenía Diego allá por el 2007. Que su localidad sea reconocida como municipio porque sabíamos que era el puntapié inicial para poder lograr el crecimiento y el desarrollo que necesitamos como comunidad. No ha sido fácil, gente. Nada de lo que hemos logrado ha sido fácil. Hemos tenido que trabajar duro, fuerte. Hemos tenido que convencer y cambiar cabezas. Hoy, muchos de ustedes gozan de un montón e innumerables obras de infraestructura. Pero lo que yo más rescato es poder haber sembrado la semilla en ustedes. La semilla del compromiso en lo social, la semilla del compromiso de lo colectivo, porque de eso se trata la política. La mirada de lo colectivo, de lo que es para todos, de lo que todo, lo que logremos tenga que ser para el goce de todos y no de algunos pocos. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Por eso yo veo que hay varias, no varias, dos o tres, que andan ahí haciendo campaña política, diciendo que van a hacer viviendas en los terrenos del ferrocarril y cuántas otras barrabasadas. Si supieran las horas de trabajo y de gestión que tiene que tener un político para bajar los recursos a su comunidad, no saldrían a decir tantas pavadas. Esa gente, esa gente lo único que tiene es una mirada sesgada hacia su bolsillo, hacia sus propios intereses. No le interesa el bien común. Nosotros hemos trabajado fuerte por el bien común. Las obras están a la vista, las gozamos todos, pero además hemos trabajado por la contención, la contención de nuestras mujeres, la contención de nuestros grises. ¿Cuándo se hubiesen imaginado que nuestros grises pudieran tener hoy y gozar de un camping municipal? De un complejo de piletas que en otros años teníamos que juntar monedas para poder llevarlos a una colonia de vacaciones a una comunidad cercana. Hoy lo tienen acá, hoy es de ellos, hoy lo disfrutan ellos. cuántas obras de significancia donde participan todos los días los jóvenes. Ustedes pueden ver todo un polideportivo que está al servicio de la comunidad, al servicio de nuestros jóvenes y no hay cosa más maravillosa, siempre lo digo, cuando salgo por las noches a recorrer la localidad porque eso también hacemos acá en las localidades pequeñas, salimos a recorrer nuestra localidad para ver dónde falta el foquito, a dónde falta la planta. Acá los presidentes de comunas me lo pueden decir, no, no sé, acá en las comunidades chicas el intendente no se sienta en la oficina, salimos a recorrer y no hay satisfacción más grande por las noches salir y ver la cancha de fútbol llena de gurises, el playón deportivo lleno de mujeres practicando deporte, una cancha de pádel que está a pleno todos los días pero por sobre todas las cosas no hay satisfacción más grande que haber puesto a nuestra comunidad en el mapa de la provincia y en el mapa de la nación. Tenemos la gran satisfacción, hoy nos acompaña aquí un compañero de la provincia de Buenos Aires, un compañero que hace muchos años, que hace muchos años que nos acompaña. Allá por el 2012 si no me equivoco fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de trabajar junto a él en un programa que le dio visibilidad a nuestra localidad, que fue el programa Conecta... Igualdad Cultural, Igualdad Cultural, ¿sí? Donde llevamos adelante un espectáculo dentro de nuestra localidad soñado, un espectáculo que muchos decían ¿y cómo el Pingo puede tener semejante espectáculo con tantos números artísticos de primer nivel? Y la verdad que sí, siempre entendimos eso, siempre entendimos que el Pingo se merecía tener las mejores obras, los mejores espectáculos, la mejor posibilidad de ser parte de la cartelera cultural tanto de la provincia como de la nación, nunca nos creímos menos, por eso siempre salimos a gestionar con la cabeza en alto y más de una vez nos peleamos. Más de una vez nos peleamos con algún funcionario. Recién lo decía Yamil con el núcleo de acceso al conocimiento, cuando fui a presentar este proyecto, esta matriz, me dijeron que ese programa solamente estaba circuncrito a las grandes ciudades, a los barrios periféricos de las grandes ciudades. Entonces yo le dije ¿pero y cómo? ¿Acaso en las localidades chicas no tenemos ciudadanos? ¿No tenemos niños que todavía no hemos podido llegar con ciertos derechos? Y me tuvieron que escuchar. Y en esa oportunidad fuimos los primeros, la primer junta de gobierno de la provincia de Entre Ríos que pudo colocar en nuestra localidad un núcleo de acceso el conocimiento que me permitía a los chicos poder acceder a sala de juego, a un microcine y a una sala de computación totalmente conectada. Fue totalmente innovador y hizo justicia de lo social de aquello de aquello que todavía no había llegado a nuestra comunidad y que parecía lejano. Parecía lejano, parecía que la informática era cuestión de las grandes ciudades que nuestros grises no tenían que la necesidad de tener acceso. siempre tratamos de romper esas reglas porque siempre entendimos que de eso se trata la política. Sin dudas quiero agradecer en primer lugar a Yamil la persona que cuando propuse como mi compañero de fórmula fue totalmente aceptada por supuesto por el equipo no hubo nada que discutir. Yamil no fue elegido por casualidad. Yamil es el vivo ejemplo de esos jóvenes que aman su localidad. Es el vivo ejemplo de esos jóvenes que tienen pertenencia del espacio en el que tocó vivir en el que tocó nacer y lo defiende y lo ama y lo valora. valor a su localidad. Por eso por eso lo tengo aquí a mi lado porque representa el amor y el compromiso de cada uno de ustedes un pibe. un pibe que lo entendió todo un pibe que entendió que hay que trabajar aquí adentro para darle oportunidades a otros un pibe que no se fue se quedó aplaudamos eso aplaudamos poder trabajar para que nuestros pibes no se tengan que ir nunca más del pingo por eso vamos a seguir trabajando para que el pingo siga dando mayores oportunidades a todos esos pibes que hoy todavía no han encontrado su lugar Yamil es el vivo ejemplo de un joven con compromiso apostó a capacitarse a formarse y a quedarse a quedarse en su localidad que es lo más valorable que podemos pedirle hoy a un joven pero eso fue posible gracias al gran trabajo que se inició ya por el 2007 no fue casualidad que Diego se haya propuesto poder retener a todos sus jóvenes a él también le tocó sufrir el desarraigo irse de su localidad a estudiar porque no había futuro a más de uno de nosotros nos pasó me pasó a mí en mi localidad no es eso lo que queremos para los jóvenes queremos poder seguir brindándole oportunidades queremos que sean parte de nuestras comunidades y no que pasen a formar parte de las villas miserias de las grandes ciudades porque muchas veces se van en busca de un futuro y se dan la cabeza contra la pared tenemos que aprender a contenerlos tenemos que aprender a contener a nuestras mujeres y a valorarlas hoy el municipio del Pingo es el claro ejemplo de la paridad esa paridad que ya está reflejada en una ley nosotros ya la habíamos puesto en práctica antes de ser aprobada aquella ley hoy el municipio del Pingo cuenta con el más 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 del 50% de sus trabajadoras mujeres y son mujeres que cumplen con su trabajo todos los días de las 6 de la mañana a la 1 de la tarde todo trabajo es digno me da mucha tristeza cuando gente que quiere acceder al poder dice que nuestro municipio está superpoblado ¿sabe qué gente? está superpoblado de gente que labura de gente que todos los días le pone ganas a este pueblo para salir adelante y mirá quienes lo dicen mirá quienes lo dicen los mismos que se la pasan de licencia en sus trabajos y quieren acceder al municipio ¿a qué quieren acceder? por favor y va mi mensaje también para aquellos que me dicen extranjera no me siento extranjera soy bien entrerriana antes que todo soy bien pinguera porque ustedes me han adoptado pero además porque me he ganado con trabajo sacrificio el lugar que ocupo son muchas las horas que he compartido al lado de mi esposo gestionando para esta localidad y no me arrepiento todo lo contrario tengo mucho para dar como mujer no necesito dormir todas las noches en el pingo para saber que me tengo que levantar al otro día y salir a buscar los recursos que necesitamos para seguir creciendo conozco a mucha gente que ha vivido toda su vida en sus localidades y nunca han hecho un aporte significativo a la comunidad los aportes los aportes los aportes se hacen con trabajo ser o pertenecer a un lugar tiene que ver con el esfuerzo que ponemos todos los días porque ese espacio sea un poquito mejor cada día y que esté al servicio verdaderamente de la comunidad y no de algunos pocos por eso no me siento extranjera tampoco entiendo que mi compañero de fórmula represente represente de alguna manera alguna aportación de apellido por favor por favor mi compañero de fórmula representa una aportación de trabajo de compromiso un tipo humilde respetuoso que trabaja todos los días y atiende a todos por igual en nuestro equipo no hay nadie que se sienta superior todo lo contrario trabajamos fuertemente todos los días para dar solución y respuestas a todos por igual son las acciones de las personas las que nos valorizan no los apellidos no las residencias podemos residir en cualquier lado dormir en cualquier lado yo viví muchos años en la ciudad de Paraná y no tuve la oportunidad de hacer nada por mi ciudad tuve la oportunidad de hacerlo acá y lo hice por eso me siento una pingüera más y voy a trabajar fuertemente fuertemente para continuar con el crecimiento y el desarrollo que hemos tenido a ustedes compañeros compañeras les quiero decir esto Diego a través de su gestión de gobierno y a través de la instalación de las políticas de obra pública en nuestra localidad nos ha garantizado el trabajo si hoy tenemos 70 familias en nuestro municipio que gozan de un pleno empleo es gracias a esas gestiones es gracias a que tenemos decenas de obras en ejecución que nos permiten poder darles trabajo a diario que no se termine eso votemos con responsabilidad votemos dirigentes que tengan la capacidad de salir a buscar los recursos para garantizar no solamente la infraestructura que le va a dar mejor calidad de vida a las personas sino además que nos va a garantizar poder sostener la mano de obra local hoy representamos la principal fuente de trabajo del pingo no va a ser la única porque en estos cuatro años vamos a salir a pelear y vamos a salir a trabajar para garantizar que en nuestra localidad se puede instalar definitivamente también de una manera mixta el sector privado y que también podamos contar con otro tipo de mano de obra genuina pero hoy hoy es el municipio el que lo garantiza y lo garantiza porque ha tenido un intendente que ha salido a gestionar obra pública que es la que nos permite a nosotros poder sostenerlos no está superpoblado el municipio porque todos ustedes están trabajando se los puede ver todos los días todos los días el que dice que en el municipio hay gente que hace cebo miente son todos importantes y son todos protagonistas de los cambios que tenemos a diario y es eso lo que tenemos que defender defiendan su fuente laboral que no les digan que no les hagan creer que ser municipal es lo peor si hay algo que he aprendido en esta vida y habiendo tenido la posibilidad de trabajar en el sector privado y público que no hay cosa más linda que el trabajador estatal porque es aquí donde verdaderamente se ponen en juego la justicia social las necesidades de la gente no somos un número somos seres humanos no como en el sector privado que cuando no no les servimos más nos dejan afuera salgamos a defender nuestro trabajo porque es lo que ustedes hacen y muy bien todos los días para no cansarlos nuestra plataforma política se las vamos a contar cara a cara al vecino porque vamos a tener la posibilidad de visitarlos con la frente en alto con el orgullo de haber sido parte de esta transformación más o menos he hecho una reseña de todas las cosas que todavía faltan por hacer pero ustedes saben que se ha hecho mucho ustedes saben que hemos llegado a las franjas hectáreas más necesitadas de nuestra localidad comenzando por nuestros gurises que eran los más olvidados en nuestro gobierno hoy nuestros gurises pueden disfrutar de un montón de políticas que hemos llevado adelante y lo vamos a seguir haciendo en calidad de deporte en calidad de cultura y si Dios quiere en los próximos cuatro años vamos a estar llevando adelante la creación de la Escuela Municipal de Artes para poder llegar a ese sector que todavía no ha encontrado su lugar en la localidad para que nuestros gurises tengan otra opción más vamos a seguir trabajando por más infraestructura para poder concretar obras de suma necesidad y servicios como el caso del gas y si Dios quiere se estará visitando en los próximos meses una gran obra millonaria que implica no solamente una planta reductora sino también la red de gas en toda la localidad un cambio más que significativo en la vida de cada uno de los pingueros hoy nuestra localidad cuenta con el 100% de cloacas no sé si hay alguna localidad que pueda estar en las mismas condiciones pero además estamos llevando adelante una red de agua que nos va a permitir seguir ampliándonos como localidad y que este servicio tan esencial no nos falte nunca vamos a seguir trabajando trabajando por más pavimento por más cordón cuneta por más veredas vamos a seguir trabajando por generar espacio donde nuestros microemprendedores nuestros artesanos puedan también sentirse parte de esta localidad hay mucho hay mucho por hacer todavía pero hay un equipo sólido en donde nos podemos apoyar tengo la plena confianza de que lo voy a poder lograr le agradezco eternamente a Diego le agradezco le agradezco eternamente a Diego y le agradezco eternamente a cada uno de sus compañeros de equipo que son mis compañeros de equipo crecimos juntos en todo esto en estos 16 años hemos crecido juntos como compañeros y quiero agradecer profundamente a quienes hoy me van a acompañar en la lista de concejales que son nada más ni nada menos vecinos que de nuestra localidad trabajadores gente que se levanta todos los días a ganarse el pan dignamente y que lo ha entendido todo que ha entendido que tenemos que sumarnos para trabajar que tenemos que sumarnos para seguir creciendo que tenemos que sumarnos para seguir brindando oportunidades a nuestros gurises que tenemos que seguir trabajando para generar espacio para nuestros adultos mayores que entendieron que hay que seguir trabajando por todas esas mujeres que todavía que todavía no han encontrado la oportunidad de salir adelante hoy yo represento a la mujer a la mujer pinguera que necesita que el Estado la tutele y es eso el mensaje que quiero dejarle van a encontrar en mí como lo encuentran todos los días en el municipio del Pingo una persona con la que se puede hablar una persona que basta con anunciarse para saber que los voy a escuchar y que voy a tratar de darle la solución y si no tengo para darles la solución no les voy a mentir porque también de eso se trata mentirosos que nos prometan cosas hay un millón tenemos que ser coherentes tenemos que ser coherentes con las cosas que le prometemos a nuestra gente sabemos las capacidades que tenemos y hacia dónde podemos llegar hasta dónde podemos llegar así todos nos hemos sorprendido porque en más de una oportunidad nos hemos superado nosotros mismos y siempre vamos a buscarlo desde ya quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes a todos los que se desenvuelven en las distintas áreas a los compañeros los muchachos que están afuera trabajando en las heladas en el sol a esa gente a esos hombres y mujeres tan valorables que ponen el lomo todos los días que ponen sus manos que sufren como dije recién el frío el calor pero también quiero agradecerle a los muchachos que están aquí dentro en las distintas áreas que todos los días se la rebuscan para bajar los recursos que necesitamos para llegar a nuestra gente somos un equipo no somos ni los de adentro ni los de afuera somos todos un equipo no hay posibilidad de progreso no hay posibilidad de progreso sin la comunión de estos dos grandes sectores del municipio quédense tranquila quédense tranquilos que aquí vamos a seguir gestionando recursos para seguir transformando nuestra localidad y el próximo 13 de agosto vayamos a poner nuestro voto con alegría a depositar esperanza dejen que el odio lo deposite en otro porque nosotros estamos llenos de amor de amor y alegría nosotros estamos llenos de amor y de alegría porque es el amor y la alegría el que construyen nadie puede construir con resentimiento y odio solo se puede construir con amor y este próximo 13 de agosto vamos a depositar el amor y la esperanza que necesitamos para seguir adelante Laura intendenta 2023 para que en agosto y en octubre la confianza del pueblo le otorgue la fina finidad del progreso del mismo Laura Rubin intendenta invito a la gente a la lista y a escuchar el ciclo de Laura compromiso en seguida Laura Rubin hay que votar que votar que votar con responsabilidad compromiso en seguida Laura Rubin hay que votar que votar que votar la gente no 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 hay que progresar Hay que votar, hay que votar, hay que votar. Laura Rupp, intendenta, Beto Valgobernador, Diego Plasi, conducción, aquí desde el Pico, para la campaña en Tenerío. Con responsabilidad, compromiso y seriedad, Laura Rupp hay que votar, hay que votar, hay que votar.